¡Aplausos! 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 ¡Qué malos tiene Guillermo Manco! ¡Y coraje! ¡Y ahora! ¡No falta! ¡Y un campeón! ¡La entrega del trofeo! ¡Trofeo! ¡Y mitra! ¡Y Alejandro! ¡Eh! ¡Jaurísimo ¡Orpita 라고! ¡Aplausos! ¡Que grandiras! ¡Aplausos! ¡Que grandira, come yo! ¡Aplausos! 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 Please, please, please. Please, please. No para, no para. como la mía lo frena bueno, y ahora para que yo quiera matar ya, para que yo quiera matar ya, para que yo quiera matar ya, para que yo quiera yo quiera matar yo quiera matar yo que voy a guayar un tango dos palabras, dos palabras y ahora van a dar un tango un tango un tango un tango un tango un tango un tango